Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os vengo a presentar los Audio-Técnica M50X BT. Como muchos sabréis, el M50X original ha sido un referente en lo que a uso para edición y masterización se refiere y en este caso Audio-Técnica ha querido darle una vuelta a este modelo, le han añadido conectividad Bluetooth, incluso con KPDX y nos permite coger un clásico de la marca que ha agradado siempre a mucha gente y poder llevárnoslo a la calle fácilmente, tanto en modo Bluetooth como también podemos conectarlo con su cable que lleva control de volumen integrado, así que ahora podemos disfrutar de todas las bondades de una forma portátil, recordad también que es plegable, lo vamos a poder llevar en cualquier mochila o maleta y vamos a poder llevárnoslo a cualquier lugar y disfrutar siempre de nuestra música. Como veis aquí tendríamos el M50X BT más de cerca, podéis apreciar que la estructura es muy similar a la del M50X original, todo en plástico, prácticamente menos la diadema que es metálica, es un plástico de calidad, bastante robusto, comentaros que la diadema viene también muy bien acolchado, es bastante cómodo, aguanta bastante bien el peso durante muchas horas y la propia diadema como veis viene regulada en pasos, un detalle que yo siempre valoro más que nada porque así podemos dejar los dos lados simétricos y podemos ajustarlo bien en la cabeza. Comentaros también que los controles los tendremos en la copa izquierda, como veis tendremos para subir volumen o pasar canción adelante si lo dejamos presionado, aquí tendríamos para bajar volumen o canción atrás si lo mantenemos presionado y el play y pausa que también nos servirá para contestar llamadas con él. Aquí tendremos también el conector para cable por si queremos usarlo con cable, comentaros que viene con un cable también con manos libres y un poquito más abajo tendremos la toma de carga y comentaros también que la copa cuenta con controles táctiles para el uso tanto de Siri como del Google Assistant, así que en general como veis es muy continuista, se parece mucho al M50 original solo que aquí tendremos los típicos controles táctiles, también los controles por botón, la posibilidad de cable y comentaros también que se pliega, si lo queremos transportar viene con una funda textil ya incluida y cabe perfectamente cualquier maleta, mochila que tengáis, así que lo podéis transportar a cualquier lugar. Ahora estaríamos viendo el otro lado del producto, como veis ya un poquito más por detrás queda el botón de encendido y apagado y como veis en su indicador estaríamos en la zona izquierda, esto significa que todos los controles operativos del propio auricular quedan en la copa izquierda del auricular, yo personalmente lo hubiese preferido en la derecha ya que soy diestro pero bueno es un detalle sin importancia y que al final con su uso acabaremos acostumbrado. Aquí como veis tendríamos los accesorios que vienen incluidos con el M50X BT de Audio Técnica tenemos en primer lugar su funda textil que viene bien para protegerlo de que se roce dentro de por ejemplo nuestra mochila o maleta lo que sí que os tengo que comentar es que no va a proteger de impactos grandes así que tener cuidado con esto luego también tendremos su cable incluido si queréis conservar la batería lo podéis utilizar en cualquier momento viene con control de reproducción y manos libres integrado podéis hablar con el móvil perfectamente con él insertado en el auricular y comentaros que lleva ya de 3.5 a la copa y ya de 3.5 también a vuestro reproductor o móvil y por último el cable de carga USB a micro USB sí que es verdad que los tiempos que corren podríamos haberles exigido que fuese un USB tipo C pero bueno nos tenemos que conformar con el micro USB por el momento ahora para que todos veáis como quedan en la cabeza voy a proceder a ponérmelos como veis ajustan bastante la parte superior de la cabeza son bastante cómodos comentaros que la presión de la diadema podríamos catalogarla como media no es ni muy alta ni muy baja quedan bastante en el sitio como veis y comentaros que el peso ha aumentado 25 gramos con respecto al modelo normal esto se debe sobre todo a que este modelo lleva batería pero como os comento 25 gramos tampoco son mucho y son bastante cómodos para un uso general en cuanto a sus datos técnicos este nuevo M50XBT cuenta con 38 m de impedancia y 99 decibelios de sensibilidad es decir que incluso utilizando el cable va a ser un auricular bastante fácil de mover vamos a poder moverlo desde un móvil, portátil, desde nuestro reproductor de manera fácil comentaros también que por bluetooth nos va a dar hasta 40 horas de uso continuo es una duración bastante buena lo vamos a poder llevar a cualquier lugar sin temor a que se nos gaste la batería rápidamente y también comentaros que tenemos una aplicación a nuestra disposición que es la Audio-Técnica Connect que con ella vamos a poder hacer algunas operaciones como el cambio de volumen o incluso seleccionar el codec que utilizaremos viene con tres codes compatibles el SBC que sería el básico de Android, el AAC que es diseñado para Apple y aptX en esta ocasión no vamos a tener ni aptX HD ni conectividad LDAC aquí tendríamos lo que sería la aplicación Audio-Técnica Connect en primer lugar como veis en la parte superior viene la imagen del producto que tenemos sincronizado en estos momentos por bluetooth un poco más abajo tendríamos el nivel restante de batería más abajo tendríamos el selector de volumen, podemos regular el volumen desde el propio móvil y abajo del todo tendremos la canción que se está reproduciendo en este momento en mi caso la estoy reproduciendo por Spotify en la parte superior tendríamos más opciones como viene siendo el localizador del producto esto viene bien si activamos la ubicación de nuestro móvil nos indicará cuando ha sido la última vez que ha sido encendido el dispositivo y en qué lugar esto viene bien por si lo perdemos o nos lo roban y luego más abajo tendremos las preguntas frecuentes o el manual de usuario para que aprendamos a utilizar el dispositivo y ya en la parte derecha tendremos algunas opciones más como viene siendo la desconexión del propio auricular del bluetooth el selector de codec como veis aquí como máximo podremos ir al aptX no disponemos de aptX HD ni LDAC y en la parte baja tendremos también si queremos activar o desactivar los avisos de voz e incluso una guía rápida del dispositivo en lo que respecta al apartado sonoro de estos M50X BT es bastante similar al M50X solo que con dos diferencias el agudo ha sido un poquito relajado sobre todo en el medio agudo el rango donde normalmente se encuentran más sibilancias por ejemplo en voces femeninas es un poquito más relajado en este aspecto y más cálido y en cuanto al grave es lo que más resalta se ha elevado bastante con respecto al M50X sin bluetooth sobre todo para aquellos que escuchéis géneros como puede ser el metal la electrónica, hard rock que tienen bastante carga en grave vais a agradecer más este modelo para aquellos que sigáis prefiriendo un modelo con un perfil más plano para editar o también para masterizar os sigo recomendando la versión con cable ya que tiene un perfil bastante más neutro y os va a servir mejor para ese tipo de tareas en cuanto a la escena la escena también es bastante similar al modelo sin bluetooth solo que al tener más grave y un poquito menos de medio agudo vamos a notar como el sonido es un poco más congestionado más que nada porque es mucho más cálido y perdemos un poquito de detalle como os comento en el agudo así que para los que busquéis una escena un poquito más fidedigna y un poquito más amplia también recomendaros que os quedéis con la versión de este auricular sin bluetooth ante la pregunta de si merece la pena desembolsar el mayor coste que tiene este M50XBT yo os lo recomendaría sobre todo a todos aquellos que incluso se os quedó un poco corto el M50X original en el apartado de graves este modelo tiene bastante más impacto y os va a satisfacer más en ese aspecto también para aquellos que os gustaba la estética incluso la comodidad del M50X original pero no podéis sacarlo de casa en esta ocasión tenéis conectividad bluetooth con lo que podéis llevarlo a cualquier lugar pero si disfrutabais del perfil del M50X original en su aspecto más neutro y lo usabais para editar o masterizar os recomiendo que os quedéis más con el M50X original más que nada porque es un auricular más neutro y más equilibrado y para este tipo de usos os va a venir mejor pues nada hasta aquí el vídeo de hoy daros siempre las gracias por vuestro seguimiento y todos vuestros comentarios ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo